Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ten hay que считarte? ¿No? ¿Qué pasa? Dale, dale. El o a punto, no. Yo tengo dos. El o a punto, Pedro, y el del otro lado. No, no, espera, espera. Rian, Rian. Rian, Rian. Gracias por estar aquí. Eh, papá, papá. No, no, no. Ok, chicos. Passe. Passe, backpasse. Catch ball, catch ball. Passe, backpasse, catch ball. Tente para a bola, ok? Vai. Grab. One. Two. Passe. Yeah. Top. One. Two. Ok, tentejado. Que porra. Está así, hein? Un poco. Vai. Up. Stop. One. Vamos. Two. Passe. Yeah. Come. Ok. Go. One. Stop. Up. Two. Passe. Passe. Depare. Posite. Vamos. Ok. Sepa. Go. Go.